Amigos, momento importante, momento de marcha, 18 universidades del país donde están profesores y estudiantes marchan por Ciudad Capital, específicamente partieron desde la SEL, Universidad Central de Venezuela. Así es, FAPU, la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela junto a la comunidad universitaria ya partió desde la sede de la UCB, camino a la sede del Ministerio de Educación Universitaria, ubicado en la esquina del Chorro de Caracas. Sí, señor, tenemos desplegadas dos microondas, uno en el punto de partida de la marcha, es decir, en Plaza Venezuela, donde vemos a Gustavo Gómez Morón, y otro en el punto de llegada de la marcha, en la esquina del Chorro, donde está nuestra compañera Vanessa Sánchez. Bueno, vamos al contacto directamente con ellos. ¿Qué nos cuentas, Gustavo? Buenas tardes ya. Sí, buenas tardes, Eduardo, Ana, también a Vanessa. Bueno, nosotros estuvimos bien temprano en la Plaza del Rectorado, donde inició esta concentración del día de hoy, donde pudimos ver varias representaciones de universidades nacionales, tanto privadas como públicas. Desde tempranas horas de la mañana, desde las nueve de la mañana, comenzó esta concentración de las diversas universidades. Pudimos ver representación de la Universidad Simón Bolívar, de la Católica Andrés Bello de Caracas, de la Universidad Central, por supuesto, también de la Universidad de Oriente, y todos con dos consignas que prevalecen en esta manifestación, en esta movilización del día de hoy, respeto a la autonomía y también un presupuesto justo para las universidades del país. Más temprano, tuvimos la oportunidad de conversar con la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha. Nos decía que este año, la Universidad Central de Venezuela recibió 50% menos del presupuesto generalmente asignado para esta casa de estudios. Vamos a escucharnos, que nos dijo Cecilia García Arocha. Sí, fíjate, yo quiero aclarar que la convocatoria de esta marcha la ha realizado la Federación de Educaciones de Profesores Universitarios. Le corresponde a ellos liderar la entrega del documento, ellos fueron los que solicitaron el permiso y ellos serán los que entreguen el documento. Nosotros, por supuesto, como profesores agremiados que somos, y universitarios, en este caso, rectora de la Universidad Central, junto con el profesor Nicolás Bianco, vice-rector académico, el profesor Belmonte, secretario de la universidad, vamos a acompañar la marcha, que tiene además una frase que nos une a todos, en defensa de la Universidad Venezolana, sin exclusión de ningún tipo. Por lo tanto, invitamos a todas las universidades, a todas aquellas universidades que, como la nuestra, tenemos historia, creemos en la libertad, en la pluralidad, en las transformaciones, en la providencia estudiantil, en un presupuesto justo, en la rendición de cuentas, en todo lo que tiene que ver con el salario digno, en lo que representa la autonomía universitaria, en su parte administrativa, académica, electoral, de tal manera que vamos a acompañar a todas las universidades en esta alegría, que poco a poco coge forma, como tú bien lo has definido, para dirigirnos, como corresponde y como debe ser, como fue siempre, en el pasado, en el presente y será en el futuro, a presentar los documentos que la FAPUG entregará, más o menos que resumen un poco lo que hemos conversado, lo que yo te he dicho, realmente. Bueno, eran declaraciones de la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha. Le podemos comentar que hace pocos minutos la movilización transcurrió por estas calles cercanas a la avenida Plaza Venezuela, sin incidentes, como ya escuchaban declaraciones, van a entregar un documento con algunas de las peticiones al Ministro de Educación Superior. Pero en la esquina del Chorro se encuentra nuestra compañera, Vanessa Sánchez. Le damos la bienvenida, porque justamente la movilización está acercándose hacia la esquina del Chorro para la entrega de este documento. Vanessa, adelante. Así es, Gustavo. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana, Eduardo, amigos de toda Venezuela. Efectivamente, nos encontramos en la esquina del Chorro, acá en la avenida Universidad, en la sede del Ministerio para Educación Superior. Y como ustedes pueden ver en sus pantallas, se ha desplegado un amplio operativo de funcionarios de seguridad, específicamente de la Policía Metropolitana, quienes se encuentran desde tempranas horas de la mañana custodiando la sede ministerial. Acá también han acudido algunos representantes de sectores bolivarianos, afectos al gobierno, pues, y sectores estudiantiles, que dicen defender la gestión del Ministro para la Educación Superior. Nosotros, desde acá podemos ver cómo ya la marcha de los estudiantes y de las universidades avanza hacia la esquina del Chorro. Ustedes van a ver en sus tomas cómo estas personas han apostado en la esquina del Chorro para recibir a la marcha. Al fondo, pueden observar en sus pantallas, a un poco más de dos cuadras, viene la marcha que partió desde la Universidad Central de Venezuela. Se espera, pues, que en este lugar los docentes, los representantes de centros educativos, también los estudiantes hagan entrega de un documento solicitando diálogo con el Ministro de Educación. Nosotros pudimos conversar también con la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela. Ellos nos referían que una de las principales preocupaciones del sector estudiantil universitario es la falta de presupuesto y también el temor que ellos tienen a la intervención de algunas universidades experimentales, como sucedió con la UNED, es la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora. Han dicho, pues, que en esta universidad actualmente existe alguna situación de riesgo para los estudiantes, toda vez que se estarían presentando algunos presuntos hechos de violencia y las clases estarían interrumpidas. Acá se espera que el Ministro de Educación Superior haga acto de presencia con alguna comitiva y reciba este documento que traen los estudiantes universitarios y los docentes universitarios y que puedan sentarse en una mesa de diálogo para aclarar los asuntos pendientes, específicamente lo que sería la solicitud que ellos hacen del respeto a la autonomía universitaria, mayor presupuesto y cese a la intervención de la educación superior venezolana. Eduardo, Ana, ¿tienen alguna pregunta en los estudios? No, muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias también a Gustavo. Seguimos, por supuesto, muy pendientes de la información que puedan compartir con nosotros y continuamos acá en el estudio.